Vos como docente de este espacio de prácticas, bueno, contanos cómo ha sido tu experiencia desde lo académico, por un lado, el coordinar una cuestión más técnica o más de apoyo y supervisión a los alumnos con cuestiones bien académicas y teóricas, pero también la experiencia personal de trabajar en este tipo de instituciones. Este es mi primer cuatrimestre con esta institución y lo que hice yo este cuatrimestre fue que Mica me pase todo lo construido, ¿no? La idea es poder construir desde lo hecho. Entonces, cuando nos reunimos con Mica y me cuenta todo lo que se había trabajado, ella lo que me puso fue como, me dice, bueno, lo pendiente que hay a trabajar son algunos temas que para ellos habían surgido. Lo que siempre retomamos es lo que surge de un cuatrimestre y no se pudo terminar, poder retomarlo el cuatrimestre siguiente, a pesar que los estudiantes cambian, ¿no? Claro. Pero eso es como que darle una continuidad a la institución y al trabajo. Y ella lo que me planteaba era, bueno, como algunos temas a trabajar con ellos y también el poder venir a la universidad. O sea, cómo estas actividades que funcionaron, para ellos eran importantes. Pero bueno, uno lo que tomaba era eso. Cuando hicimos la presentación, ahí cada uno se presentó, nosotros y empezamos, ellos empezaron como a tener sus demandas, ¿no? Claro. Porque lo rico de nuestra profesión es poder escucharlas y no hacer lo que a nosotros nos parece para que la práctica encaje, ¿no? Es como que, entonces lo que tratamos es desde lo curricular. O sea, corrernos de nuestro espacio por ahí de lo que, bueno, esto sale facilito, ¿no? Sino responder a inquietudes y a desafíos también. Y eso fue como en esa presentación, ellos nos dijeron, bueno, ¿cuáles serán sus demandas? Y de ahí pudimos empezar a trabajar en ellas. Gracias. Gracias.